Feliz año 2018 y bienvenidos a mi canal Y en este primer vídeo del año les voy a dar un pequeño resumen de lo que fue mi primera navidad aquí en Corea del Sur Bueno, diciembre no solo es que fue navidad para mí Fue la primera vez que me aventuré a ir a un salón de belleza en donde prácticamente no hablaban mucho inglés que digamos Y hubo un día muy especial en diciembre porque fue el día de mi cumpleaños en donde la pasé genial Así que voy a dejar de hablar y vamos a empezar este vídeo de una vez ¿Les parece? Hola, ahorita vamos camino al Christmas Party A la fiesta de navidad La primera fiesta de navidad aquí en Corea Organizada por AIFES Son los mismos que nos llevaron a Seúl para la Academia de Kinchi Bueno, ya de la fiesta me he venido al Triple Street, un centro comercial aquí en Sondo que vamos a ver hoy Vamos a ver Star Wars The Last Jedi ¿Será que me animo a jugar un ratico? A ver qué saco por ahí Vamos a ver suerte con uno de estos a ver si me llevo el Charmander ¿Qué dice? El juego Lo voy a jugar ¿Dónde es? ¿Aquí? ¿No, dónde? ¿Aquí? Lo voy a jugar ¡Gracias! Traje mi pinta de Star Wars Ahorita estoy caminando para el salón de belleza que me lo voy a cortar A ver qué me entienden ellos porque no hablan mucho inglés que digamos Creo que lo básico, creo que cortar y secar, así que suerte para mí Vamos a ver cómo queda esto Bueno, tomando en cuenta la limitante del idioma, creo que salí bastante bien en este primer corte de cabello Primer corte y secado de cabello Hola Hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!